Sueña Cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un sombro de vida Para mi corazón Que yo por amar me subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría morir entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas Y fiel te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría morir entre tus brazos Porque te amo No me importaría morir entre tus brazos No me importaría morir entre tus brazos No me importaría morir entre tus brazos Robar de tus labios Robar de tus labios No me importaría No me importaría morir entre tus brazos 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 No me importaría morir entre tus brazos